Ay, si tú quieres seguir conmigo, deje esas heladeras necias El que va a hacer algo malo ni pregunta ni responde, solo la comete Si tú quieres seguir el camino, donde es confianza vete sola Si uno solo vino al mundo, pues enfrenta la vida y solo se muere Ay, si tú quieres seguir el camino, donde es confianza vete sola Si uno solo vino al mundo, pues enfrenta la vida y solo se muere Si tu placer está en pelearme y recibirme con mil caras Entonces no te molestes en estar conmigo y así no se puede Ay, no busques lo que no has perdido, porque te puedes quedar sola Ya no disfrutas más conmigo, porque esta situación me estorba No me someto a tus caprichos, yo soy más libre que Colombia No me someto a tus caprichos, yo soy más libre que Colombia No me digas que yo, ay, no puedo vivir así Ay, no pierdas el tiempo con esa heladera, mamá Ay, déjate de inventos, te vaya a ganar una dejada Ay, déjate de inventos, te vaya a ganar una dejada Ay, no busques lo que no has perdido, porque te puedes quedar sola Ya no disfrutas más conmigo, porque esta situación me estorba No me someto a tus caprichos, yo soy más libre que Colombia No me someto a tus caprichos, yo soy más libre que Colombia Y los que son más libre, chiche arriba de Neira Dixon y Camilo Quirón, donde está el palo de la astilla Para el rinche de Alejandro y Tiorera Los pechiche de Richardo Aza Gracias Ayer cuando te vi bonita, me dieron ganas de abrazarte Pero no pude expresarme porque como siempre te encontrabas brava Y yo quería ver tu sonrisa, pero me quedé con las ganas Me tocó esconder en mi alma todo el sentimiento y mis bellas palabras Ay, yo siempre llego cuando vengo Y se me está cansando el alma De ver que no corresponde con lo que yo siento por estar pendiente De preguntar de preguntar de dónde vengo De preguntar con quién andabas Es lo único que te importa y eso a mí me duele Por ser quien me ama Ay, no busques lo que no has perdido Porque te puedes quedar sola Y chao, y chao, y chao contigo Porque esta situación me estorba No me someto a tus caprichos Yo soy más libre que Colombia No me someto a tus caprichos Yo soy más libre que Colombia No me digas que yo Ay, no puedo vivir así Ay, no pierdas el tiempo Con esa celadera, mamá Ay, déjate de inventos Que vaya gana una dejada Ay, déjate de cuento Te está ganando una zafada Ay, no busques lo que no has perdido Porque te puedes quedar sola Ya no discutas más conmigo Porque esa situación me estorba No me someto a tus caprichos Yo soy más libre que Colombia No me someto a tus caprichos Yo soy más libre que Colombia Para Poco Barros Conchumula Conchumula Eterno y Toño Sabedra Que viva el libertinaje Sí Sí Pero ya está ganando una No me fuki Tienes Te estás ganando una Y también nos da a tu parte Estaba coins